¡Buenos, buenos, 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 buenos! ¡Gente hermosa! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro video más Bienvenidos al Fridio, que tan esperarse hizo la concha suya Otro videíto más de observaciones diarias Yo sin campera, con busito, porque no tengo campera Porque me la recontrachorearon con todo lo demás ¡Putas de mierda! Como si se fueran a ir a laburar, negros, cabeza, teta ¡Ja! Muchas gracias por ver este video Y muchas gracias también por ver cualquier anterior video mío Muchas, muchísimas gracias, no olvides suscribirte ¡Y mandale con el video, pa! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¿Todo aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un Z1000, pequeño detalle de moto, con un yoshi. ¿Es eso o tener una casa? ¡Que locura! Como si pudiera tener alguno de las dos. ¡Odio ser pobre, lo odio, lo odio! ¿Te das cuenta que se apuró tanto para parar en el semáforo en rojo? ¡Que no le de mierda, loco! No, no te pongas a Willy delante mío que te tiro de la moto. ¡Dale, chabón! ¡Dios mío! Sabía que iba a dolar y dije, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Me voy a apurar porque va a dolar. Y sí, va a dolar. ¡Dios mío! Le dan el carnet a cada pelón. ¡Mirá a Harvey! ¡Aguante, Harvey! ¡Eh! ¡Me la hizo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Re contra pinchaste, mam! Le quería avisar, pero se fue a la mierda. ¡ LOTTER comentan! ¡V pela, FUER PE darauf gegen hunted jack más! ¡Qué te van a rebarcar! ¡Tenés al rebarco en la rueda! ¡Van a meter el aire, acá en la Shell! Bueno, resulta de ser que yo estaba ahí tranquilito Así, moviendo braza, haciendo un asadito Domingo, hoy, cumpleaños de mi suegra Estaba ahí re tranqui hasta que me cae ¡Pum! Esta foto Mi viejo Volviendo de viajar de la Loma del Horto Agarra la moto para salir del laburo ¡Pimba! Se queda Así que Estamos yendo a rescatarle la vida El calor que hace, la puta madre Qué garrón quedarte con la moto en estos calores Acá está el viejo ¡Ey! ¡Garile! ¿Eh? ¡No podrí, si pudiera, vendría eso! Si pudiera Es la batería Sí, seguramente Podría de vacío Estaba parado ¿Cuántos días? ¿Cinco feridas paradas? Esta moto tenías el problema, ¿te acordás? Claro, pero no era una batería Estaba la vida por allá Pero ya venías para allá Las vallas que tenías eran ahí Y bueno, acá andamos Ya dejé la pierna allá Creo que por paso del Ray la dejé Y ya estamos llegando a Moreno Mi pierna dijo Chupame esta ¡Ah! Se me está muriendo la pierna Y la mano Y la mano Ande más ¡Ah! ¡Adoんで más! Es más difícil que ir a 80 para automita Qué lindo Moreno Basta nene, dejá de empujarme, basta, voy a subir a la vereda Voy a subir a la vereda, nene, ¿qué no entendés? Dale, dejá de empujarme, basta ¡A lo último! ¡A lo último! Tranqui Anda, anda hasta delante, dale, anda para allá Anda, anda para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranquilo Leo No pasa nada No te entendí, no te entendí, no pasa nada, ya fue, ya está, no pasa nada No importa, no importa, no me hice nada No me hice nada, no pasa nada Bueno, para ponerlos en contexto con lo que pasó recién, nada, me pegué un porrocito porque me desentendí con mi viejo, qué sé yo Me hizo esa seña que yo no la entendí Y acá encima están sin luz, mi papá se está cagando de calor, acá están arreglando A ver si le digo ¡Hace calor! Están arreglando la luz y cortaron para aquel lado y qué garrón Y yo me pegué ese porrazo al pedo, que no me pasó nada, no hay problema La verdad que cada vez le tengo menos, cada vez le tengo menos miedo a los porrazos Se dobló un poco la defensa, la pueden ver ahí, está dobladita La manatita de freno se hizo como una... así Y nada más, está toda flama Esta moto es indestructible Me encanta el viejo de 200 años comprándose un super auto rodeo deportivo ¿Para qué? Si lo vas a manejar para el orto, llanteando todas las ruedas en los cordones, mira cómo están hechas mierda Dios mío Cúmprate un fitito Uhhh Cómo le dobló el taxi encima ¡Alto pelotudo! ¡Manso idiota! ¡Hola! ¡Es tan interesante! ¡Esta santa es loki! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!